La verdad que recibimos la invitación de la sociedad italiana para poder acercar a los merenderos a esta función de viernes de circense. La verdad que la recibimos con mucho gusto, nos organizamos, hablamos con los merenderos, hablamos con el transporte albamar que siempre nos está acompañando en los traslados. Y bueno, hoy estamos acá con 120 chicos, 130 aprox, la verdad que colmados, algunos tuvieron que venir en sus propios vehículos porque la verdad que la asistencia era mucho y las ganas de salir y de compartir también. Bueno, la oportunidad, como decíamos, que da en este caso el festival, gracias al Cine Teatro y que los chicos puedan salir, terminar la semana un día viernes, poder ver teatro, todo suma y como decíamos, sobre todo en las ilusiones. Sí, qué lindo, la verdad que sí, yo súper contento, son las actividades que más me gustan, la verdad que en Consejo Colectiva tenemos muchas actividades, de la asistencia alimentaria, apoyo escolar, talleres, teatro, pero la verdad que salir, que salir a disfrutar con los chicos, que tanta falta le hace, la verdad que me llena y me llena mucho. Bueno, en este caso, contanos porque vinieron de varias instituciones, ¿no? Y de diferentes merenderos también. Sí, invitamos a todos los merenderos que están con nosotros, con Consejo Colectiva, hicimos extensiva la invitación, invitamos a chicos del Comandante Infantil y además invitamos a Cainar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!